que mi esposito me preparó mis huevos revueltos con mi pancito en mi café y a leilita no quiere ya comió cereal y huevita no quiere comer con mi hijita tu huevito a leilita cuando miren todo así dicen que yo nomás ensucio todo lo que hace patas arriba imagínense dios después de este desayuno me da fuerzas para limpiar todo esto hoy ya es 30, mañana es 31 y hay que ya empezar a hacer lo que son preparaciones para el año hay que botar todas las cosas viejas y todo hay que hacer limpieza la castilla está limpiecita bueno pondré a limpiar bueno amigos espero que tengan un buen desayuno quiero agradecer a las personas o a las personas que me han hecho en el corte ponte huevo mira he puesto el corte ayer la herida estaba abierta como una boca y comenzaba con la curita creo no secaba no cerraba pero el día de ayer me he puesto la clara de huevo y lo ha cerrado bien o sea una que otra está medio sangriento está sangrando pero lo demás ya está está mucho mejor y ya está pues cerrado y bueno hoy ya he vuelto a desinfectarlo y he vuelto a ponerle esta clarita de huevo y espera que seque para que vuelva a cerrarlo no ha estado todo el día ayer así también con la cara de huevo ahora también estoy volviendo a poner la cara de huevo bueno todos mis amigas seguidoras muchas gracias por el consejo de verdad es 100% efectiva te lo cierra pero al toque estoy muy agradecida con todos un beso grande les mando muchas gracias hola amigos ¿cómo estamos? estamos viendo al centro con la revista con su acción distante también estamos viendo en la cultura a vía puntiva y ahora estamos en una vez diez minutos estamos ahí a vía principal de todo lo que es avenida pera para bajar ejército ahí están todas las piñatas, tiendas entonces venía a comprar unas cosas leilico hay que ese pico hay que ese pico un pico bonito véndeme ese pico un pico rojo verde ¿cuál quieres Leila? rojo, verde, amarillo amarillo ¿cuánto está? 1 o 50 tiene los de este de 2021 ¿la mujer? la hombre la de acá no va para país ok fuerte soplo mamá gracias fuerte tienes que soplar hola hola ¿qué tal amigos? ¿cómo están? bueno ahorita estamos yendo al centro lo que es este para hacer unas pequeñas compras este por este baño que quiero hacerlo para que todos se encaja estemos felices entonces yo creo que es algo que pueden pasar algo bonito y todo ¿no? entonces quiero hacer este no una cosa grande sino una cosa sencilla con globitos ¿sí? para que Leilita esté feliz y sepa cómo es este este año ¿no? cómo se se llega a recibir ¿no? entonces bueno ahorita se entra en una avenida vean verlo vean una avenida recontra full de gente que y aparte el clima está lloviendo este en la mañana salí pero lo que pasa es que me había olvidado la tarjeta no puede ser ni una compra ay ya un lío entonces tuve que retornar y en a esas las 3, 4 estaba lloviendo entonces está espere que baje un poquito la lluvia pero aún así sigue lloviendo y mira la cantidad de gente que hay yo estoy caminando prácticamente en la pista para que no no me choquen pero bueno amigos después les muestro todo lo que he comprado y todo eso ¿ok? lo que ahorita quiero comprar es un besito para Leila usualmente este en estas fechas se llega a comprar cosas nuevas ropa nueva y todo ¿no? vamos a verlo que precio tiene que precio tiene bien y todo dolor y todo muy bello y luego y luego son saumerios cabal son saumerios Señores, señores, empecemos a un preparado carro a la cabeza. No lo vemos. Muchas gracias. Aquí las escobas amarillas. Es escobas amarillas, que vuelan las brujas. estas flores estas me voy a llevar ¿cuántas están tus flores? está Leilita pidiendo el piso mira la tradición que acá tienen llena de calzoncillos toda la avenida en la parte de acá abajo también van a ver tiendas de furos, ropas interiores que es la tradición en estas fechas tener una ropa interior significa por ejemplo la maría significa prosperidad prosperidad es que tenga un nuevo año y hay diferentes personas que tienen esa creencia de que si se ponen dos calzones de distintos colores la maría es para la prosperidad el rojo es para el amor el verde es para el dinero y así entonces sencillamente la gente va teniendo esa creencia entonces se van comprando entre ellos ahí está mire estos son los calzones que usualmente venden acá mira me dijiste que eras buenísimo en la cama para roncar ese está muy bueno eso me gustó pues se compré y bueno hay otro acá si hay varios pero era para buscar estoy aquí por mi plata por mi plata y acá atrás también tienen y acá atrás estoy chihuahua normalmente es una jerga que le han puesto estoy chihuahua o sea como que estoy misio no tengo dinero esos son míos que me he comprado y estos son de Leilita son de Frozen estos también para Leilita están tus ropas interiores y este es para Asli no había nada para hombres con un hombre no había nada yo quería con un hombre acá y no había nada está simple no había nada es la tradición de acá de tener una ropa interior de este color amarillo que te pareces a una rosa muy hermosa tan buscaya tú eres mi amor eres mi amor que te pareces a una rosa muy hermosa que bonitos ojos que bonitos narcos que bonito cuerpo como me encanta que bonitos ojos que bonitos narcos que bonito cuerpo como me encanta como yo te quiero a tu Sol y así te voy a querer te voy a adorar a mi linda tierra te voy a llevar te voy a querer te voy a adorar a Sacsa de Guamá te voy a llevar te voy a querer te voy a adorar a mi linda tierra te voy a llevar te voy a querer te voy a adorar a Machu Picchu te voy a llevar a Machu Picchu mi amor ¿Y qué puedo hacer si te quiero, si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Cuántas veces intentando olvidarte para siempre, pero ese tereco, tereco corazón que sigue queriendo? ¿Cuántas veces intentando olvidarte para siempre, pero ese tereco, tereco corazón que sigue queriendo? ¡Ay! ¿Cuántas veces intentando olvidarte para siempre, pero ese tereco, tereco corazón que sigue queriendo? Y ya no puedo más vivir Yo soy mi amor y ya no puedo más vivir Sabiendo que de este otro mi alma está muy triste Pero ese tereco, tereco corazón me sigue queriendo Sabiendo que de este otro mi alma está muy triste Pero ese tereco, tereco corazón me sigue queriendo ¡Ay, carjito corazón! ¡Ay, carjito corazón! ¿Quién no paga en las cantinas? Comando una cervecita ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¡Otra vez! ¿Quién no paga en las cantinas? Comando una cervecita ¿Quién no sufre una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no llora y quién no sufre? ¡Así es la vida, mi hermano! ¡Oye! Quisiera ser picaflor Y que tú puedes traer ¡Ay, para chuparme la miel Del campuyo de tu boca! Me miras, te ríes Pero no sabes si trata Que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes Pero no sabes si trata Que tengo otra mejor que yo Esa cintita que bien me queda En los cabellos de mi chorita Silva, 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 dorita Cautiva, dorita Mañana me voy a lima, rosaura De color que eres con manta, lindaura De color que eres con manta, lindaura De color que eres con manta, lindaura Un color de la esperanza, lindaura Y voy así el lindurrita, rosaura Y me llame que el dinero, lindaura Por ser buenidad conmigo, rosaura Por eso mucho te quiero, rosaura Siempre me da la platita, rosaura Para traer las cositas, lindaura Más cuando llego a la lima, rosaura Que rica, borracherita, linda Sí Cómo no te de querer, cholita Cómo no te voy a amar Mami Al verte tan buena, moza Vida de cara tan regular Cómo no te de querer Cómo no te voy a amar Al verte tan buena, moza Vida de cara tan regular Cómo no te de querer Cómo no te voy a amar Al verte tan buena, moza Vida de cara tan regular Cómo no te de querer Cómo no te voy a amar Al verte tan buena, moza Vida de cara tan regular Yo quiero que tú me digas Por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo, cuéntame Para no llorar, para no sufrir, siento una pena dentro de ti Quieres marcharte, no sé por qué, como que duele el corazón Siento que hoy me voy a morir, siento que me voy a morir sin tu amor, amor Baja atrás, baja atrás, y nos vamos ¿Qué es la reina? Qué lindo se goza y se baila, qué rico se come y se bebe en mi tierra, señores Vaya otra tierra como la tierra mía, arriba el Cusco, arriba lo nuestro, Guayqué ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! 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 Espero que haya sido desholdado Creo que sí Que la paz se viene ¡Arriba los ánimos! ¡Sonreír no cuesta nada! ¡Es saludable! ¡No se amarhe la vida! Los problemas están para resolverse Siempre hay que ver el lado positivo de las cosas del día a día, no todo es malo hasta otra oportunidad, muchas gracias contando siempre con ese apoyo voluntario que nace de tu corazón, muchas gracias lo que importa es tu voluntad de esta manera me gano la vida, compartiendo música, alegría, sin ver la necesidad de meter la mano en un bolsillo, mucho menos jalar una cartera, espero que no me des la espalda, muchas gracias apoya lo bueno, lo honrado, la música el arte peruano, lo que importa es la voluntad de tu corazón, de buen corazón una excelente noche, prohibido relegar, prosperidad para ustedes que tu voluntad se multiplique en tu hogar es un tiempo de reconciliación Dios bendice, muchas gracias, que la pase bonito gracias muchas gracias, muchas gracias saluditos gracias, bonito cantas muchas gracias gracias